¿Te gustan los conejos? Sí, tengo. ¿Pero de ese tamaño o más grande? Lo tengo más grandecito así. Está incorporado. ¿Mismo material? Sí. Sí, le puse una cinta. ¿Tú haces que tomar la medida de acá? Yo sí, debe ser. Me gusta la decoración. No entiendo nada de arte. Que estés bien.